Aprovechando la ausencia de los estudiantes que permanecen aislados durante la pandemia, inescrupulosos robaron los equipos de cómputo y otros elementos de la institución educativa rural Salinas en Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Tras iniciar la búsqueda de los elementos con la ayuda de la comunidad en las últimas horas, las autoridades lograron su recuperación en un sector cercano a la institución. Entre los equipos recuperados están 14 computadores portátiles, 5 cargadores, 2 televisores, y una bicicleta estática. Las autoridades avanzan en la búsqueda de los sospechosos que ya fueron identificados. Desde la Administración Municipal de Caldas rechazaron este tipo de acciones de quienes en medio de la cuarentena aprovechan para delinquir.